¿Quieres formar parte del Molder Chris Boxing del Profe? ¿Quieres presionarte y demostrarte de que eres capaz mediante el boxeo? ¿Quieres hacer un cambio en ti, y entrenar como un boxeador profesional? Y mediante la disciplina cumplas la meta número uno que tienen todos. Vivir y ser feliz. Ponte en contacto con el Profe mediante nuestras redes sociales. Búscanos como Molder Chris Boxing y forma parte del equipo que ha llegado a muchas naciones del mundo. Los límites están en tu cabeza. Molder Chris Boxing.